Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Clara Gallo, soy coach y soy loan officer. Mi objetivo es ayudarte a comprar tu casa propia. El primer paso para la compra de casa es realizar la aplicación con el banco para saber el banco cuánto te puede prestar, de acuerdo a tu puntaje de crédito, a tus ingresos y a tu capacidad de endeudamiento. Es por eso que lo primero que hacemos es la precualificación. ¿Qué necesitamos para hacer la precualificación? Necesitamos el historial de tu dirección de los últimos dos años, historial de trabajo de los últimos dos años, puede ser como empleado o como self-employed, necesitamos los últimos dos meses de extractos bancarios, los impuestos de los dos últimos años, el social security, tu fecha de nacimiento y corremos tu crédito. De acuerdo a esta información entonces vamos a obtener lo que se llama la precualificación, que es de acuerdo a tu situación personal. Una vez que tenemos la precualificación y que sabemos el presupuesto de la propiedad que vas a poder comprar, comenzamos con la búsqueda de la casa en compañía del realtor. Entonces, muchas personas me han preguntado que por qué tienen que hacer la precualificación, que por qué me tienen que dar los datos. Yo trabajo con un banco, la información es completamente confidencial, entonces si quieres me puedes llamar o escribirme por la página www.paradepagarrenta.com para que nos pongamos en comunicación y comencemos de una vez el proceso. Este proceso lo podemos hacer por teléfono, por internet o personalmente, pero en este momento muchas personas lo están haciendo telefónicamente o por internet por la facilidad de no desplazarse a ninguna parte. Les deseo un feliz día, espero sus datos.